Este bloque es presentado por Coarcos Así, Cerca y Rápido. Y hoy en Ojo Ciudadano hablamos de la solución, la única que encontraron por no poder dar otro tipo de respuestas en cuanto a seguridad y preservación del patrimonio cultural. La estación del ferrocarril totalmente enrejada. Así es Luis, a ver si nos contamos un poquitito más de cómo se ve nuestra antigua estación. Así mismo, Leti, y ya por lo menos este pasillo, que es emblemático porque es una fachada que suele ver la gente que viene a Asunción, los asuncenos mismos, los extranjeros que vienen a conocer la famosa estación del ferrocarril, conocen este pasillo que ya está completamente enrejado a todos los costados en este caso para evitar justamente el ingreso de lo que se suele dar con las movilizaciones campesinas, también las movilizaciones indígenas que se ocupa este espacio emblemático. Y desde ya el viernes pasado empezó el trabajo enrejado. Eso sí, todavía hay mucho por hacer aquí en la estación del ferrocarril. Todavía se ve bastante dejado en su infraestructura, bastante golpeado, incluso con algunas quebraduras en varias de las paredes, en varios de los pilares. Y todavía continúa el trabajo, Leti, porque no solamente esta parte es la que se va a enrejar, sino también el famoso paseo central o peatrón al costado, la estación central del ferrocarril, que es un importante paso para la ciudadanía. Vecinos que viven aquí en las zonas, en los barrios de Asunción, en los barrios bajos, utilizan este trayecto. La gente que trabaja muy temprano en la mañana, nos decían algunos vecinos, están preocupados por la posibilidad de que esto también sea enrejado. Ya está colocado aquí o están colocados los postes que van a ser parte del enrejado que va a tener también este sector, que evidentemente se quiere proteger de algún tipo de ocupación, pero va a generar un problema para la ciudadanía, que es temprano, en la mañana o incluso por la noche utiliza este paseo para llegar aquí a la zona donde están los colectivos, donde pasan los colectivos, y muy tarde en la noche también para regresar a sus casas. Están preocupados por la situación de seguridad que se ve en las calles alternativas, hablamos de Antequera y México, que son calles bastante peligrosas y bastante oscuras. Así está en este momento todavía la estación central del ferrocarril con el enrejado ya de parte de su edificio y lo que va a ser o va a significar el enrejado también de este paseo peatonal que pronto se terminará y va a concluir con el enrejado total de este emblemático edificio. Muy bien, y vamos perdiendo entonces algunos de los, como este, por ejemplo, este pasaje que es histórico y que es práctico también para la gente. Lastimosamente, seguridad es lo que no nos pueden garantizar desde el gobierno, ni mucho menos desde la Municipalidad de Asunción. Gracias Luis, esto era Ojo Ciudadano. Este bloque fue presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido.